Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Al sol pero hace frío desde que no estás Me paso tomando, mirando tu foto Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento Pa' no dejarme guardar Los besos que no te di te los hubieras robar Estrallarte me dié con los ojos colorados Fue lo mismo hasta el sol de tan solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Chiquitos, a tu casa, a ver Entrando a la disco, la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Le pegué, le pegué, le pegué Y así se fueron las horas, un par de horas Ay, dime, sin pena, solo dime Pídeme lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón, si algún día borracho Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Borracho, dije que yo te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había superado Pablo Esa ¡Fablo! ¡Fablo! ¡Gracias!